¿Cómo se dedica a la gastronomía? Yo me dedico fundamentalmente al diseño gráfico y llegué a la gastronomía desde más de un lado, algo que yo creo que me ha ayudado mucho, a reflexionar sobre el producto de diseño vinculado a la cocina. Al mismo tiempo que hice la parte de estudio de diseño, me dediqué a la carrera de ciencias biológicas y también artes plásticas. O sea que, de alguna manera, cuando yo me planto en el diseño gráfico, encuentro una plataforma que me facilita mucho el pensar el producto final, que yo en esto le llamé páginas de cocina, en relación a lo que es el producto en papel, pero un producto gastronómico, de investigación y fundamentalmente de divulgación. ¿Ah, sí? No sé si ven bien ahí, pero yo prefiero que bajen un poco la luz por las imágenes. ¿Sí? Bien, bueno, yo les traje algunas imágenes que van a ser un poco la guía. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, mucho mejor. Hace varios años que yo trabajo en la parte de producción editorial de productos de divulgación gastronómica, fundamentalmente con el diario El País y además como autor he escrito algunos libros, uno enfocado más al uso de las especias y otro enfocado al estudio de los hongos en el Uruguay. Acá pueden ver algunos de los productos de divulgación que hemos hecho, muchos de la mano de un cocinero, del chef Nacho Quesada. Y bueno, eso es un producto gráfico que está como pautado por el tema del amplio espectro de público. O sea, son publicaciones que van con el diario y por tanto toda la información que nosotros volcamos en ellos tienen que seguir un riguroso proceso de guionado. O sea, hay un guión no solamente de información textual, sino también fotográfica y propiamente del diseño gráfico. O sea, buscar herramientas dentro del diseño gráfico que nos permiten o facilitan llegarle al público a nivel de la comunicación del ítem gastronómico. Bueno, acá hice un somero punteo general, pero bueno, es bastante detallado en cuanto a las etapas que uno tiene que cumplir al llegar al producto que después sale a la calle. Bien, cuando yo estaba pensando en el tema de la narrativa, que para mí es uno de los puntos fuertes que tiene el tema de narrar gastronomía, el tema de escribir y el fotografiar y el presentar un producto gráfico, me gustó mucho el análisis sobre la narrativa literaria en general, pero después lo asocié a la gastronomía. Fíjense lo que dice aquí. Leer es una gran manera de expandir nuestro horizonte de experiencias. Leer la historia de un personaje en una novela es casi igual a vivirla, según estudios sobre la actividad cerebral. Hay similitudes entre percibir y leer acerca de la percepción. A mí esto me parece fenomenal, porque cuando uno lee de gastronomía, a uno le da la sensación de que tiene mucho en común con lo que es ejercer la gastronomía, ya sea como comensal o como quien cocina. Entonces yo hice este apunte en donde vinculo una reflexión con la otra y hay similitudes entre comer y leer acerca de comer. Esto me parece un punto fuerte. Las imágenes disparan experiencias que el cerebro guarda como sensaciones, aromas, texturas, sabores y personas. De hecho, cuando uno come o se enfrenta a una fotografía que plasma un momento gastronómico, una experiencia, inmediatamente a nivel cerebral se le disparan y el cuerpo recrea sensaciones, aromas, sabores y eso es una narrativa fundamental en estos productos. Bien, esto fue un ejercicio en medio de un juego, pero para encontrar algunos puntos en común de lo que viene a ser una receta, o sea, para llegar a un emplatado y lo que es un guión general de diseño para llegar a un producto narrativo de diseño. El emplatado, como yo decía recién, en realidad sintetiza un trabajo de equipo bastante grande en el cual uno puede ver las subdivisiones de las tareas dentro de lo que es el food design y que me parece importante porque, digo, cada vez más en todas las disciplinas se está exigiendo el trabajo en equipo, o sea, el trabajo de especialización en distintas áreas que llegan a producir después un producto final. Y el emplatado está sintetizando el diseño de un recipiente, el diseño de un ingrediente, una técnica de cocción. En este emplatado, por ejemplo, hubo un desarrollo del chocolate especiado para poder maridar y trabajar con los hongos grillados. Exigió un trabajo de investigación que termina siendo un trabajo de diseño del plato. Acá deberíamos agregar, si quisiéramos vincular las otras subdivisiones del food design, el entorno, el contexto, el lugar, el clima, hasta la música. A mí muchas veces cuando hacemos algunos productos gráficos de diseño, me gusta en los ingredientes de la receta incluir el contexto musical como un ingrediente más. Porque los cocineros insisten en que muchas veces ese clima, esa música que acompaña el contexto, es parte de sus técnicas de cocción y un ingrediente más. Bien, yo dije emplatado y de punto de vista del diseño gráfico, el layout, o sea, el despliegue gráfico en una doble página, tiene mucho que ver con un emplatado. O sea, en realidad los ingredientes que hacen al diseño empiezan a jugar y a maridarse y a combinarse de una forma que termina siendo un producto editorial. Y nosotros, los que trabajamos con el diseño de recetario, por ejemplo, apelamos a distintos recursos editoriales o periodísticos que nos ayudan mucho en la tarea de divulgar. Por ejemplo, en este caso vamos a ver que toda la información que tiene esta doble página está escalonada, que es el ABC de captar el interés de una persona, de un lector. O sea, tenemos recursos editoriales como un copete, que es una breve síntesis de cómo plantear la receta, la titulación y todo lo que es una información complementaria de contexto histórico o incluso de detalle de una técnica, lo trabajamos con recursos periodísticos que pueden ser notas al pie o recuadros o información colateral. Todo esto, ¿a qué hace? Hace que cada una de las instancias de este emplatado de diseño gráfico está en sí diseñada. O sea, cada instancia, cada pregunta que se hace al diseñador para llegar al producto final exige una solución desde el punto de vista del diseño. Bien, uno de los últimos proyectos editoriales que hicimos fue Cocina Uruguaya. Trabajamos mucho el eslogan, nos pareció que esto era lo más popular posible para enmarcar lo que iba a ser la obra de fascículos, para recorrer tipo los hits de la cocina a la uruguaya. Hicimos ese punteo, no dijimos Cocina Uruguaya, sino a la uruguaya. O sea, porque pensamos que es identitaria la forma en que hacemos las cosas. Muchas veces la diferencia no es en sí la receta, que puede tener influencias de otros países y demás, sino que la forma de hacerla, de llevarla a cabo, también tiene un valor identitario. Y por eso, cuando uno piensa en un título, en una bajada explicativa del proyecto, no nos parece algo menor. Nos parece que es algo que acota y que da información de lo que vamos a ver en el proceso de diseño y editorial. Una cosa interesante que quería compartirles con Cocina Uruguaya fue el guión fotográfico que pensamos. En realidad, los platos eran todos bien conocidos. En general, cuando hicimos la investigación previa y queríamos llegar a ver cuáles eran esos hits que daban el perfil identitario de la cocina del país, eran todos platos. La polenta, la milanesa, todas las influencias que tenemos de los inmigrantes españoles e italianos, bla, bla, bla. Pensamos que el punto fuerte podía ser la fotografía. ¿Cómo iba a estar planteado esas recetas que conocemos, que sabemos cómo son? No solamente en cuanto a las posibilidades y flexibilidad que la receta para hacerlo, sino que la fotografía tenía que ponerse un poco en jaque. O que tenía que generar un contexto que mostrara lo que es la cultura. De hecho, la gastronomía, el diseño, todos tienen una currícula que no podemos desconocer. Y además están sostenidos por raíces culturales fuertes y que hacen al producto. Entonces, en este caso, hasta con cierto humor o jugando con los bordes del concepto, jugamos con la polenta con pajarito, jugamos con distintos elementos que formaban esa fotografía casi pictórica. Pero que nos parece importante como el factor sorpresa. Aún hay la sensación que los productos editoriales, especialmente gastronómicos, es difícil generar la imagen de impacto de sorpresa. O sea, buscar una forma de plantear una vez más, por ejemplo, en este caso, los capaletes a la caruso, con una impronta distinta. Generar un clima en donde atrapemos al lector y diga, bueno, sí, lo veo una vez más, pero lo veo de esta forma. Algo así sucedió con la ensalada rusa. Algo así con la ambrosía, en este caso, como es una receta que nosotros estuvimos investigando y rescatando de un recetario antiguo. Es una comida muy familiar, pero que se ha ido quedando en desuso. Entonces, era importante hacer figurar lo que son los ingredientes y nos pareció que esta era la forma adecuada de hacerlo. Bien, estas son algunas fotos más de la colección. Bueno, en otros libros, esto va por el lado de los recursos editoriales o gráficos que tenemos a la hora de plasmar un producto. Esos dos libros, especias y chivito, en el segundo hicimos una investigación de algo que nos parecía que era increíble que no existiera. Cómo en el Uruguay no existió una investigación sobre uno de los platos nacionales. Esto yo creo que va de la mano bien de lo que es el perfil bajo uruguayo. Nosotros somos especialistas hasta en exportar ese perfil bajo. Nos parece que no pasa nada o que pasan pocas cosas. Y es una cuestión de actitud. En realidad, pasan muchas cosas, hay mucho por hacer. Y bueno, este rescate fue una linda investigación. Es uno de los pocos platos representativos, diplomáticos de un país en donde uno podía acceder al inventor, al lugar, al local, dónde fue y cómo fue. O sea, los españoles se morirían por saber cómo surgió la paella. Y sin embargo, nosotros con el chivito teníamos todo planteado ahí y fue una linda investigación. De todas formas, una cosa que a mí me gusta también en los libros y que a veces no se le da demasiado contenido, son las páginas finales, las páginas de cierre, que es lo que ustedes están viendo acá, en la página final del libro de especias, en donde yo planteo un curry tipográfico. O sea, que hago un nexo, termina el libro con un detalle de las fuentes tipográficas que se usaron y bueno, y juego con el tema de ese curry, de esa mezcla de especias y en este caso fuentes. Porque además, como yo les decía, cualquier ingrediente del diseño tiene su currículum y nos puede hacer jugar a nuestro favor. O sea, que es importante, como si uno invitara a distintos actores en una obra de teatro a decir lo que tienen que decir, la tipografía tiene un valor identitario. Entonces, en este caso, este curry hace un cierre a lo que planteaba el libro. De misma forma, por ejemplo, el final de un chivito. O sea, era bueno que en las últimas páginas del libro la experiencia gastronomal terminara con una imagen que los uruguayos están más acostumbrados y que a nivel de diseño se aprovechó. Bien, recursos gráficos o periodísticos asociados a la gastronomía. Tenemos todo el poder que nos da la infografía, los cuadros, la síntesis. En realidad, ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que es un libro de recetarios gráficos en donde toda la información está condensada en una página y donde el punch importante justamente son la foto de los ingredientes y la sucesión. O sea, en realidad, la lectura rápida funciona aquí en base a este recetario. Y creo que, bueno, uno después podría pensar el formato. Podría ser un fascículo, podrían ser postales. Pero digo, el formato gráfico puede estar pautado por la propia información. Otro ítem importante del diseño. O sea, poder generar no solamente marcas, que es lo que uno está más acostumbrado, pero sí imágenes con poder o con valor logotípica que permiten, por ejemplo, llevar adelante un evento, llevar adelante una acción social. En este caso, con la Asociación de Gastronomía del Uruguay, hicimos esta imagen para apoyar la pesca en el país. Y hay veces que hay que correr por el lado del obvio. No siempre hay que buscar la innovación. No siempre tenemos que lograr generar algo demasiado nuevo para que sea convocante. En este caso, dos imágenes sencillas y obvias se transformaron en un ícono que fueron como encabezaron la acción social. Bueno, entonces son algunas de las páginas del libro de Chivito. Lo que hicimos a nivel de diseño fue plantear opiniones, citas, pero a modo de pósters. O sea, que en realidad las fotos se transformaron como en un preámbulo. O sea, el lector se enfrentaba a distintas opiniones en el mundo e iba entrando así a la investigación. Wow, dijeron los norteamericanos cuando probaron el Chivito. No había que agregar nada más, ¿no? Bien. En esta parte del libro, por ejemplo, el recurso infográfico nos sirvió para mostrar casi como si uno recorriera un shopping, tuviera una señalética. Lo que hicimos fue acudir a la infografía, dejar que ella se expresara para poder hacer un recorrido por los ingredientes del Chivito. Esa cuestión logotípica de poder y síntesis de la imagen en el producto gráfico es importante. Todo producto, además, gráfico relacionado a cualquier tipo de ítem editorial, y mucho más en el gastronómico, necesita de un guión claro de lectura, un flujo de narrativa que uno tiene que pautar de antemano. O sea, entender que hay ciertos climas que se generan al inicio, muchos les llamamos páginas de gentileza, o sea, que es como un aperitivo, vendría a ser, de lo que se va a ver más adelante. Y después, toda una narrativa entendible a nivel de comunicación y agradable como para poder cerrar el producto. Esto es lo que decía yo de las tipografías. Esas fueron las fuentes que usamos para el libro de Laura Rosano sobre frutos nativos. Nos pareció importante apelar a tipografías nacionales hechas por uruguayos. O sea, volvemos al tema de la currícula de los ingredientes que forman un proyecto. Esto es una de las páginas interiores. Y en este caso, bueno, trabajamos lo que viene a ser la paleta de colores a partir de una imagen fuerte del libro. Otra cosa más, o sea, ingredientes como los colores, el paisaje, el perfil, los aromas. Todo eso puede ser llevado a un lenguaje de diseño que nos juega a favor y que ayude a armar el producto gráfico. Yo creo que a nivel de narrativa, hoy encontré un texto que quiero leerles y que tiene mucho que ver con el tema del food design o del food graphic design. Y es un texto de Alain Ducasse, y con esto voy a terminar. Dice, si la estética es una concepción particular de lo bello, esta noción es indisoluble a la vez de la belleza plástica, de la calidad de los materiales y de los ingredientes, de la elección artística de los objetos, aunque también del diseño y de la elegancia. En resumen, de la armonía más lograda entre un lugar, unos platos y unos individuos. Me parece imposible no buscar, ya se trata del terreno de la cocina o del comedor, de la preparación o del decorado, de la cocción y de la presentación, de los bastidores y del escenario, lo que contribuye a crear en el comensal ese sentimiento de perfección, de adecuación y de belleza, que le dejará un recuerdo imborrable. Alain Ducasse. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo no me traje una presentación armada, así que después de la presentación del despliegue de Ale, esto quizás queda como para otro plano. Vengo a contarles un poco mi experiencia. Yo soy cocinera, estoy en la industria del alimento, y trabajo y tengo formación en marketing. Como muchos otros, comparto un poco con Alejandro, que es en un punto multitask, que viene como con muchas, llegó a esto que está haciendo hoy, después de un recorrido en distintas disciplinas. A mí me pasó un poco lo mismo. Empecé, me formé en marketing primero y empecé a trabajar en una empresa de la industria láctea. Empecé primero en la parte comercial y después me fui volcando un poco al desarrollo de producto, en conjunto con el ingeniero químico, que era hasta ese momento el que se encargaba de desarrollar los productos. En un momento me dejó de resultar interesante. Se me exigía, digamos, el trabajo para el que me habían contratado. Era más que nada para la parte comunicacional del marketing y de comercialización. Y yo dejé de trabajar en ese momento y me volqué a la gastronomía. Después de varios años de meter los dedos en el enchufe, que es lo que sucede cuando trabajás en restaurante, dejé de trabajar en restauración y empecé a volcarme un poco a lo que más me interesaba, que es la cocina en el ámbito doméstico. Y eso me fue vinculando a la industria, de alguna manera. Llegué a entender que lo que estaba haciendo era food design. Después de un workshop que se hizo acá en el marco de la Facultad de Arquitectura hace como tres años, en donde me pareció como por arte de magia que venían y como enunciaron un montón de cosas que yo venía haciendo y le pusieron un nombre. Me pareció como fantástico. Y vengo a contarles un poco que me pone muy contenta que el food design se mencione y se esté trabajando en una carrera de diseño, porque eso sin duda va a repercutir en lo que va a suceder con la industria a futuro. Hasta ahora vengo trabajando con dos socias. Montamos un estudio de cocina, así como hay estudio de diseño, estamos montando un estudio de cocina en el que además de la educación en gastronomía, estamos trabajando para distintas empresas generando desde contenidos gastronómicos para redes, para buscarle aplicaciones a productos que ya existen o también para generar y ayudar a los industriales a generar productos que estén orientados a un mercado. Y es un poco de esa brecha entre consumo y diseño que les vengo a hablar. En el estudio entendemos que la comida como un vehículo de expresión social que no se puede entender fuera de un contexto y donde el consumidor es un actor principal, un actor muy importante y que a través de sus actos de consumo va a definir las cosas que se producen. Quizás cuando uno lo ve, cuando vas vos al supermercado a hacer una compra, te parece que eso es un granito en una inmensidad, un granito de arena en una inmensidad, pero eso afecta directamente cada compra, cada intercambio que se da, afecta en lo que se va a producir. Y es muy importante que el consumidor esté informado y que tenga herramientas que vehiculicen esa posibilidad de elegir. Hoy estamos frente a un momento así de la historia en el que está como cambiando un poco el paradigma del consumo. Quizás post-industrialización se está como volviendo a pensar y a valorizar un trabajo a escala más humana. Y estamos frente a una cosa que se llama consumidor inteligente, consumidor consciente, donde podríamos llamar que estamos frente a una generación más foodie de la historia. A mí el término foodie me resulta horrible, pero ahora es bueno para ilustrar. Donde ya no se repara solamente en que un producto alimenticio sea rico, sea sabroso, sino que también es muy importante que como atributos valorados se piense en un producto ampliado. Se está buscando que el producto no sea solamente rico, sino que además sea sabroso, fresco y de estación. Que tenga un impacto saludable en el organismo. Se pueden escuchar palabras que van a ir soltándose como orgánico, saludable, liviano, superalimentos. Son palabras que están sonando en el mercado y en la comunicación. También es importante que su producto, que la forma de producir y de consumir eso que se hace, que sea amigable con el medio ambiente, que sea amigable con el bienestar animal, con la salud humana. Entonces empezaron a, no solamente en el momento lo orgánico era como la panacea y ahora hay como más exigencia aún y ya no es solamente lo orgánico, sino que ahora tiene que ser agroecológico, biodinámico, que contemple que las cosas forman parte de un sistema. Y que se comercialice de manera justa y accesible. Lo que podemos escuchar como fair trade quizás lo ven más aplicado a la industria de la indumentaria, pero también sucede en la gastronomía. Todas estas cosas que yo les vengo contando en realidad son puntualizaciones de tendencias que están pasando a nivel global y que a nivel industrial entendemos que las industrias que tengan esa capacidad de adaptación y de adaptarse a esta tendencia de cuidado son las que en un punto van a terminar sobreviviendo y teniendo quizás éxito en las cosas que emprendan. Ahora, como que el concepto de lujo se entiende que viene cambiando, donde la escala humana es valorada como se valoran ahora los oficios, los queseros. Estoy hablando puntualmente de la gastronomía que es como mi paño, pero en realidad está pasando también en otros ámbitos como la indumentaria o el diseño del interiorismo. La capacidad que tenga la industria del alimento de adaptarse a eso es lo que va a ser y en ese punto influye todas las generaciones que se formen y que estén acostumbradas a cruzar variables entre diseño, gastronomía, que no sea solamente algo que se diseña, por ejemplo, lo que pasa hoy con la industria es que en la mayoría de las empresas los encargados de diseñar los productos son a veces o los dueños o quizás el jefe de la cadena de logística que entiende que para aprovechar la cadena hay que desarrollar otras cosas o un químico que elabora, pero en muy pocas situaciones quienes participan de eso tienen que ver con la gastronomía y están diseñando en definitiva comida. Eso es algo que está pasando y me parece muy interesante que ahora a través del food design se puedan cruzar variables que haya equipos de trabajo que sean multidisciplinarios que cada uno desde su rubro ayude a pensar un contexto de producto que no solamente cuando vos estás diseñando un producto alimenticio tenés que en algún momento eso va a ser un desecho que eso se contemple desde el inicio qué va a pasar con el empaque hay desarrollos muy lindos en otros países también donde desde el momento que recibís un producto en el empaque hay semillas o ese producto se degrada casi en su totalidad. Yo voy a cerrar por acá Quería irme contándoles una frase de un libro de Michael Pollan que se llama es un libro que se llama El dilema del omnívoro que dice que lo que comemos y la forma en que lo hacemos determina el uso que hacemos del mundo y lo que va a ser de él y por otro lado hay una frase de diseño que me parece muy interesante y es que son las personas y no los objetos la verdadera finalidad del diseño me parece que son dos disciplinas que se casan muy bien y que está bueno que ustedes hoy que van a ser como los factores de cambio los agentes de cambio en las industrias en la industria de mañana lo tengan claro porque es muy probable que cuando se les presente la oportunidad de trabajar sean ustedes quienes tengan que sembrar esto lo interesante es que el consumidor ahora ya en términos de marketing no es alguien tan racional que busca solamente la mejor calidad y el mejor precio capaz que me suena a publicidad de supermercado pero actualmente la gente busca llenarse no en términos de alimentos sino que llenarse en términos del alma y llenarse con mayor información con mayor conocimiento y ahora además tiene la posibilidad de acceder a ese conocimiento entonces esta era digital que antes podía parecernos como el fin del mundo y lo más peligroso que nos podía llegar a pasar nos ha abierto un mar de oportunidades y en contradicción a esta tecnología a esta era digital aparece una contratendencia que es el resurgir de la producción artesanal no solamente en el mundo de la cerveza tú lo comentabas tiene que ver con todo el mundo gastronómico acá en Uruguay todavía está empezando a aparecer en confiterías pero panaderías el pan de vuelta salir del pan industrial y bueno no quiero robar tiempo y voy a dejar a Mariano aunque voy a insistir a que pase a hablar pero Florencia mencionaba a un autor muy importante que es recomendable que es Michael Pollan aquellos que tengan Netflix les recomiendo que miren cualquier documental que hay de él ahí y las lecturas también son muy interesantes porque nos ayudan a entender la relación que tenemos las personas con los alimentos y qué importancia ha tenido el alimento en la historia y eso nos ayuda un poco a entender qué es lo que vamos a necesitar más adelante pero bueno no le saco tiempo a Mariano por más que él quiere y lo dejo con la presentación muchas gracias Maxi bueno buenas noches mi nombre es Mariano Mazola y voy a hablar de un poco el proceso de diseño y de producción de el Underground Beer Club que es lo que nos convoca hoy básicamente el Underground Beer Club es un club de cervezas artesanales nació hace ya cuatro años 2013 y fue como de cierta forma un intérprete de una un desarrollo de consumo que estamos viendo todos de lo que creció la cerveza artesanal en los últimos años básicamente creo que hoy todos los que estamos acá sabemos que existe cerveza artesanal muchas la hemos probado yo he probado más de una pero hace cuatro años tal vez no Adonés hasta ni sabían que existía la posibilidad de tomar una cerveza que no fuese una cerveza industrial entonces un poco la idea de la charla en estos minutos es contarles cómo fuimos desarrollando producto e imagen para ir adecuando la propuesta a el momento que se vive en el mercado entonces voy a empezar a pasar algunas fotitos en esas voy a pedir lo mismo que Alejandro si nos pueden apagar estas luces de acá sería genial bueno el Underground Beer Club como les decía nació hace cuatro años mayo 2013 y cuando arrancó justamente lo que estaba tratando de hacer era respetar o de cierta forma transmitir a través de una experiencia la dedicación de los artesanos de la cerveza la cerveza artesanal es un básicamente se hace en el mismo proceso que una cerveza industrial pero con más cuidado con más detalle con mejores ingredientes sin agregados químicos sin ningún tipo de ayudas lo que produce un producto diferenciado entonces nosotros arrancamos con por ese respeto hacia el proceso artesanal trabajando etiquetas que tenían intervención manual mucha intervención manual en cada una de ellas eran etiquetas numeradas escritas a mano puestas con sellos tenemos nuestros sellos por ahí hacemos esto este tipo de fotos estaba muy de moda hace cuatro años no sé si se acuerdan que era como después como que fue cambiando un poco pero ¿cuál es el que pasa? esto es más de lo mismo bueno pero es importante entender algunas cosas cuando nosotros arrancamos este era el packaging cuando este es el pack completo del primer mes específicamente nosotros entendíamos que teníamos que acompañar y empezar a formar un proceso de conocimiento de nuestros socios porque teníamos que contarles muchísimas cosas del producto que estaban por tomar porque no era la cerveza que estaban acostumbrados no costaba lo mismo que lo que estaban acostumbrados a pagar y sobre todo teníamos que transmitir toda esa dedicación sin poder decirselos sin estar en persona sino a través de su consumo del consumo y la interacción de los socios con el club entonces por eso usamos muchísimo los sellos incluíamos dos tipos distintos de libritos en el mismo pack uno que hablaba sobre el proceso de producción de cerveza esto estaba hecho también a mano o sea impreso a láser pero todos los libritos hechos uno a uno a mano lo mismo que estos esto hablaba de los distintos estilos como este qué diferencias tenían y por qué eran importantes versus otros y qué diferencias tenían cómo se hacían qué particularidades entonces básicamente nosotros iniciamos un proceso en el cual encontramos que la gente se colgaba mucho y quería siempre conocer más y fuimos armando como una una muy linda comunión si quieren entre ir aprendiendo juntos sobre este mundo nosotros tenemos socios hoy que todavía de los primeros nos siguen comprando porque justamente creo que hemos encontrado la ecuación de estar cercanos y bueno ahora claro esto estamos hablando de vuelta hace cuatro años 2013 parece poco pero en la industria cervecera es muchísimo o sea insisto de vuelta quién hace cuatro años había tomado una cerveza artesanal y quién ahora no levanten la mano pero piensen hay mucho entonces al principio nosotros trabajábamos con este tipo de imagen con este tipo de presentación donde hablábamos de lo artesanal de cosas hechas a mano de vuelta etiquetas hechas a mano papel envuelto una caja de madera tipo fruta para su aniversario todo muy manual para de cierta forma respetar el proceso y transmitir en físico en diseño lo que el artesano hacía en su fábrica de cervezas después fuimos avanzando y encontramos la posibilidad de ofrecer otros productos aparte de perdón creo que no lo expliqué Anderland ofrecía todos los meses un pack de cervezas distintas para que fuera conociendo a la gente por eso lo importante de los libritos de que la gente fuera sabiendo que le estábamos ofreciendo pero bueno después llegó el segundo aniversario es lindo el aniversario pero estamos de fecha o sea cumplimos el mes pasado entonces como que pero fue lindo porque el ejercicio que nos obligó a hacer Maxi es ver cómo estos años fuimos adecuando un poco el diseño y la presentación a la realidad del mercado y este fue el segundo aniversario donde ya acá tenemos unos hermosos posavasos hechos por caja baja pero bueno por ejemplo trabajamos con caja baja para mostrar de vuelta que no hacemos las cosas iguales estamos siempre hacia el lado manual volvimos a usar la caja de madera pero ya empezamos a incorporar otros factores no tanta una intervención manual en la etiqueta sino más bien una propuesta sí interesante sí distinta pero no manual este fue el tercer aniversario donde ya nos fuimos de la madera nos fuimos del craft ese lo teníamos porque no teníamos más remedio pero empezamos a presentar ya las etiquetas no vienen intervenidas a mano siguen estando numeradas pero no son numeradas a mano ¿qué pasó entre esa primera botella hecha a mano con sello y con botella tanto de tanto y esta bueno pasó eso que ahora conseguimos cervezas artesanales en un supermercado ahora conseguimos fácil acceso a la cerveza artesanal entonces nosotros tuvimos que aplicar otro y esto termina un poco más con lo que estaban charlando ustedes el diseño del producto nosotros empezamos a pensar en la cerveza en el líquido como algo distinto como algo especial porque de vuelta tenemos que seguir respetando que cuando arrancamos en 2013 no había cervezas artesanales en ningún lado era muy difícil de conseguir ahora está en el supermercado bueno ok entonces ¿cómo diferencia Anderrand? ¿cómo sigue ofreciendo su propuesta de valor en un tiempo distinto? bueno entonces empezamos a trabajar cervezas más intensas y empezamos a trabajar con madera empezamos a poner cerveza en barricas de roble que son las etiquetas negras estas y de cierta forma fuimos ¿se escucha? y cambiamos la propuesta semanal mensual de las etiquetas hechas a mano por etiquetas impresas de determinados productos estas por ejemplo son unas single hop IPA que es algunos conocen las IPA las IPA son las cervezas artesanales más amargas estas son de especialidad porque están hechas con un solo lúpulo que es este lúpulo el nombre de cada uno esta es la misma pero la versión de invierno estas son otras que hicimos para Heroica que es un un tour de bicicletas antiguas que se hacen de cada botella eso también y estas son las últimas que estuvimos no me falta ahora sacar estas son las ante últimas esta es una edición especial que hicimos con whisky y con ron o sea de vuelta buscando en cómo hacíamos distinto algo hay cervezas que que le podemos poner o sea recién nosotros nos reivinamos porque mientras estábamos esperando que ustedes lleguen inventamos dos estilos nuevos de cerveza que vamos a probar ahora dentro de poco porque es la gracia decir bueno pero que es lo que podemos ofrecerles que sea distinto que esté bueno y en qué marco entonces elegimos estas que eran una cerveza negra muy alcohólica esta tiene whisky esta tiene ron así echado entonces que hago un cóctel es una cerveza increíblemente densa muy pesada bueno y esta es la selección del último aniversario el aniversario del último mes ven como ya nos fuimos totalmente del lado de lo trabajo humano y fuimos más hacia lo especial lo distinto lo distinto cuál sería la palabra lo elegante donde ya no hay más madera hay cartón laminado las etiquetas están todas en su lugar si bien hay algunas caligráficas seguimos numerando pero los lotes muy especiales cambiamos un poco cómo presentamos y cómo cambiamos los productos pero siempre sigue siendo la misma idea es decir bueno yo tengo que sorprender tengo que ofrecerle a la gente algo que no está acostumbrado a tomar algo que lo empuja que lo quiere como hablaba recién en Florencia o sea que lo está buscando porque está podrido de lo mismo entonces nosotros tenemos que ofrecerle cosas distintas pero tenemos que ir adecuando de cierta forma la propuesta y el diseño no solo del gráfico sino de los productos a medida que el mercado va madurando este es este bueno un detalle de la última del papel verjurado este que habíamos hablado este yo creo que por acá estoy sí eso es más o menos no sé cómo vengo de tiempo no quiero es el proceso o sea de cómo buscar que cada producto además esto de vuelta recalco algo importante la gente ustedes si son socios reciben un paquete en la casa entonces ese paquete tiene que de cierta forma transmitir un montón de cosas más allá del contenido más allá de la presentación por eso los textos por eso la información y sobre siempre mucha información que reciben un librito una postal algo que tiene información sobre lo que van a consumir para que la experiencia sea completa por ejemplo estas cervezas son las cervezas que estuvieron 19 meses madurando en barricas de vino son cervezas increíblemente complejas si yo se las doy a probar a ustedes ahora la escupen y no estoy exagerando la prueban y dicen van a decir uy Mariano que rica van a darse vuelta y escupirles por el amor de Dios porque es una cerveza que está hace tanto tiempo encerrada que necesita aire como el vino entonces nosotros tenemos que instruirle a la gente no, no si vos abrís esta cerveza y te la tomás del pico como si fuese una corona y va a ser la peor experiencia de tu vida ahora si vos la abrís la aireás la servís en una copa dejás que se oxigene es una cerveza que nunca vas a haber probado una en tu vida no sé si está buena o está fea eso depende de cada uno pero es distinto entonces nosotros necesitamos que la gente sepa eso y tenemos que contárselo con esa información bueno simplemente eso bueno y la parte en cuanto a diseño de producto lo que empezamos a hacer es esto empezando a complejejar las cervezas con madera y próximamente con hongos y ajíes y chile bueno muchísimas gracias te iba a preguntar cuando decías ¿por qué cerveza de vino? o sea la idea que me quedó pendiente bueno básicamente el roble la maduración en madera genera muchísimos sabores y aromas aparte de una increíble mística básicamente en todos los productos es increíble toda la cantidad de productos que se maduran en madera ni que hablar los whiskeys ni que hablar las bebidas alcohólicas pero otras el tabasco por ejemplo el tabasco está madurado en barriles de roble y sería buenísimo conseguir uno de esos para poner cerveza pero básicamente la madera lo que hace es complejiza otorga texturas otorga sabores y aromas que son bienvenidos en el público la gente está acostumbrada a tomarlos los sabe los reconoce y los categoriza como de calidad y realmente es un desafío muy grande porque al exponer la cerveza a ese ambiente corres riesgos de que se vayan al demonio algunas queden bien otras queden peor pero básicamente lo que hace es que le agrega un valor y un diferencial a esa ecuación de decir bueno esto no es la cerveza que compras en un supermercado esto es algo especial es una experiencia es único es este momento son creo que 300 botellas cada una y es esto ya está lo que hablábamos un poco de lo que hablaba Florencia sobre la escala estamos ofreciendo algo que no hay o sea lo probaste más si te gustó con esas marchaste porque no lo vas a probar nunca más pero tenés el momento de tener experiencia para vivirlo y disfrutar mientras tanto si van pensando aprovecho yo que estoy acá o sea tengo la oportunidad no los veo todos los días a ver me quedé una duda con Mariano de preguntarle cuáles son los sabores más aceptados de las artesanales por el público uruguayo porque tanto que hablás de que unas destapás y lo escupís y otras o sea cuáles son las más aceptadas es como el tanat que mucha gente lo pide porque es el uruguayo y después mucha gente deja la botella por la mitad bueno justamente underground fue un gran banco de pruebas de eso es decir bueno que le gusta a los consumidores de cervezas artesanales que buscan nosotros usamos el banco de pruebas el otro día sacando números para el aniversario hay más de 10 cervezas en el mercado y por hoy que fueron desarrolladas y probadas en underground en underground en el club o sea que nosotros dijimos bueno vamos a ver che a la gente le gustará una IPA con kiwi lo hicimos y la respuesta es no pero también hicimos che y si le agarramos una cerveza y le ponemos un poco de madera ¿qué pasa? bueno que es una cerveza muy buena la gente le encantó y hoy se comercializa como una marca de cervezas artesanales entonces al consumidor uruguayo le gustan cervezas en mi humilde opinión y en base a la muestra que tengo de mis socios hoy por hoy está como muy separado de dos tipos de consumidores que está el consumidor de cerveza artesanal que toma cerveza artesanal porque le gusta la cerveza artesanal y el consumidor de cerveza artesanal que toma cerveza artesanal porque le gusta que la gente vea que está tomando cerveza artesanal o sea hoy hay una moda y la moda responde muchas veces dice vamos a probar bueno ese primer grupo básicamente prefiere las sipas que son cervezas muy amargas muy aromáticas más alcohólicas es la que tenemos afuera ah que tenemos afuera una epa una epa bueno la epa es tal vez el segundo estilo más el segundo camino digamos que son las cervezas más fáciles de tomar más parecidas si quieren a una cerveza industrial pero que no sea una cerveza industrial sino que sea una cerveza artesanal más densa más potente con mayores aromas con mayores intensidad de sabores pero que sean gusto y aroma y sabor básicamente a cerveza que no tenga algo extraño entonces las blonde ale son como el pilar de eso la epa como la que vamos a tomar ahora va mucho por ese lado son esos siempre rubias las negras se están pegando muy bien pero en invierno después en verano como que desaparecen pero básicamente son esas la blonde ale y la epa depende de quién es que las quiera tomar el problema que tiene la cerveza versus por ejemplo el vino es que nosotros todos tenemos claros que hay vino de distinta calidad que vos te compras un vino en caja y sabés que lo vas a pagar menos y sabés que esperar un BCP tanto y si te gastás 1500 pesos en un vino ya lo probaste ya alguna vez tomaste un vino de esa plata con las cerezas es distinto nosotros estamos acostumbrados venimos de una vida de pagar la Pilsen que vale hoy que está 70 80 pesos más envase entonces cuando vos le decís bueno pero pará estas botellas valen 400 pesos al público cada botellita dice wow pará me compro un casillero con eso sí claro pero no tiene nada que ver son dos cosas distintas entonces ¿se venden estas cervezas? sí se venden muchas no la cerveza artesanal hoy por hoy está costando más o menos el doble o dos veces y medio lo que una cerveza industrial y no estamos pudiendo dar abasto con la cantidad de demanda que tenemos hoy por hoy todos los productores de cervezas artesanales venden todo lo que producen y si pudiese producir más venderían más entonces sí la gente está dispuesta a pagarlo porque hay como el consumidor inteligente que habla de Florencia hace un rato prefiero consumir algo que es mejor y menos antes que algo que no es tan bueno y consumir más entonces no voy a tomarme tres litros de cerveza me tomo dos botellitas pero si no es agasto la misma plata y tomo mejor entonces viene por eso sí la gente está dispuesta a pagarlo pero claro tienes que ser consecuente con lo que le estás dando no puedes cobrarle más solamente por ser artesanal le tenés que cobrar más porque tiene que estar lindo y un gran problema que tienen las cervezas artesanales es que el diseño no le da mucha bola entonces básicamente las cervezas artesanales son feas las etiquetas las presentaciones salvo algunas entonces este perdón por ser tan violento con el feas pero son feas este este entonces a medida que nosotros estamos creciendo mucho nos vamos a profesionalizar mucho todos y acá unos años vamos a tener opciones que no solamente van a ser buenas líquidos sino lindas para afuera también pero me parece que todavía hay como un resabio de 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 venta de los productos en el formato que vienen hasta ahora entonces eso les va a apretar más el zapato en digamos en general en un tiempo posterior por eso hablaba de la capacidad de adaptación que creo que las industrias que las empresas que lo visualicen con más de forma más temprana son las que van a estar más preparadas se van a adaptar van a generar productos que estén orientados al mercado para el que están vendiendo hoy porque un poco lo que sucede es que cambiaron las premisas de producción y de consumo y a veces se sigue produciendo y lo que quieren es comunicar distinto o buscar falsear atributos que el producto no tiene para que se vendan pero digo eso les puede durar un tiempo determinado si tú no innovas desde el punto de vista del producto si no es genuino en el mediano plazo van a pasar como van a quedar obsoletos creo que hay interés por parte de la industria hoy igual en el mundo en el momento en el que estamos donde los consumidores son más exigentes lo lindo de todo esto es que generalmente las industrias son grandes y reaccionan lento y nos dan mucho lugar a nosotros los emprendedores a buscar esos lugares y llenar y ofrecer cosas a escala humana que la industria no lo puede hacer porque básicamente apunta a otro público entonces si quieren es un mensaje es decir el emprender es fácil hay lugares para hacer cosas donde cosas que parecen ah no pero yo no me voy a meter a desarrollar esto porque es muy grande y en realidad no porque justo dentro de lo que nosotros estamos haciendo es trabajando en esas escalas donde la industria no se puede meter nosotros siempre jodemos en la industria de la cerveza artesanal que nosotros comemos las migajas entre los pies del dinosaurio pero con eso nos llenamos y vivimos bien y entonces no esperar esto hay que aprovechar esto de la industria que están lentos entonces nosotros podemos crear un montón de cosas antes de que la industria las replique y ese es el desafío de todos ustedes y de todos nosotros que estamos acá y básicamente todos los que estamos en este hermoso mundo venle métanle porque está bueno es muy recompensante el camino como ver sonó publicidad pero hay muchos lugares donde podemos hacer cosas muy divertidas y que estamos jugando solos básicamente porque las industrias les cuesta muchísimo llegar a desarrollar con el nivel de innovación que podemos hacer cada uno de nosotros vamos acceder a todos y vamos ac 30 m un papel todo quizás si lo así vamos Gracias por ver el video.